Vamos a presentaros la nueva máquina de envasado de vacío modelo Bail ABS 33 de la casa de las envasadoras de vacío. Con esta envasadora podéis envasar tanto bolsas gofradas como tarros y también tapones para el vino. El funcionamiento es sencillo. El botón Vacuum Seal es para envasar en bolsas y el botón Vacuum Only es para tarros y tapones. Es completamente automática, ella empieza el proceso y lo acaba. Para envasar en tarros, colocamos la manguerita en un extremo de la envasadora, aquí tiene su salida, y el otro extremo al tarro. Como veis, la tapa del tarro tiene tres posiciones. Para hacer el vacío, Vacuum. Cuando hemos hecho el vacío, lo colocamos en lock para cerrarla completamente y herméticamente, y cuando queremos recuperar otra vez y abrir el tarro, ponemos en posición open. Bueno, pues lo mismo sería para envasar nuestras botellas de vino o de aceite con este tapón. Se enchufa la manguera al tapón, se mete en la botella y tendríamos ya preparado para hacer el envasado en las botellas. Vamos a haceros ahora una demostración de un envasado en bolsa. Aquí tenemos una bolsa preparada para envasarla al vacío. Colocamos la bolsa en el canal de vacío. Cerramos, apretamos un poquito los extremos. Y le damos al botón de ser. ¿Veis? Ya acabó ella sola. Ahora para abrirlo, ha saltado la tapa, como habéis visto, y para abrirla presionamos un poquito hacia abajo y ella sola se abre. Ahí está, envasada y sellada. Bueno, lo bueno de esta máquina también es que viene con su libro de instrucciones y en él viene una guía de tiempos de durabilidad una vez envasada nuestros productos para carnes, de pescado, nos indica el tiempo que nos puede durar, bien si lo refrigeramos o bien si lo congelamos. Además de un montón de consejos para el envasado al vacío. Gracias por ver el video. Gracias.